¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. El día de hoy, como pudieron ver, les traigo un videíto de estos que a ustedes les gusta muchísimo, que es un videíto de dupe o de versus, como ustedes lo quieran llamar, de productos económicos versus o dupe de productos costosos. El día de hoy les tengo unos cuantos productitos que quisiera compartir con ustedes, a esas personitas que no tienen la oportunidad de comprarse productos extremadamente caros, pues les quiero mostrar que no necesitas comprar maquillaje de alta gama para que un maquillaje te salga precioso. También hay muchos productos de farmacia que se parecen muchísimo a los de alta gama, a una fracción del precio. Así que como siempre chicos, antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal, un botoncito que está allá bajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin mezclar, vamos a comenzar. Y chicos, tengo en los labios, por cierto, este productito de Mulan, que es una mascarilla para los labios y me encanta. Hace que los labios se me vean hidratados y saludables. Y lo cargo porque sé que muchos de ustedes siempre me dicen, Carol, deberías colocarte chapstick, que tus labios están muy resecos. Como lo tengo aquí a la vista y por cierto, lo voy a dejar aquí a la vista, lo voy a estar utilizando cada que me toque grabar. El día de hoy, como les digo, vamos a estar haciendo un video de estos que a ustedes les gusta mucho, que es un versus y tengo varios productitos que les quiero presentar. De este lado vamos a estar utilizando los productos económicos y de este otro lado vamos a estar utilizando los productos costosos. De todos modos, aquí en pantalla se los dejo para que sepan y no se enreden. Y bueno, cuando yo me ponga a editar tampoco me enrede mucho. Entonces en pantalla también les voy a estar dejando el precio de los dos productos para que ustedes sepan cuánto cuestan. Entonces vamos a empezar con una base de este lado, que es el lado costoso. Voy a estar utilizando la base de Anastasia Beverly Hills. Esta base es una base luminosa. Ustedes saben que yo no soy muy amante a bases que sean tan luminosas, pero esta personalmente no me molesta. Voy a estar probando, como les digo, la de Anastasia Beverly Hills, la Luminous Foundation. Esta es la tonalidad 335W. Esta base, no recuerdo si me quede muy bien el tono o no, porque esta base no la estuve comprando yo. Por cierto, aquí tengo la otra. ¿Dónde está? Ah, creo que la puse de vuelta. El problema es que uno es muy oscuro y otro es muy clarito. Entonces lo voy a estar mezclando. Y la razón de por qué estas bases no me quedan es porque esto me lo estuve enviando ultra. Entonces ellos más o menos como que vieron qué tonalidad me funciona. Como les digo, vamos a estar mezclando los dos. 335W, 350C. Este lado del rostro. O bueno, a lo mejor ni siquiera necesito mezclarlo. Ok, creo que no es necesario mezclarlo. Entonces voy a estar solamente colocando una, que es la 335W. Y bueno, ahí está la base. Y como pueden ver, este es mi lado como con más imperfecciones. Pero ustedes pueden ver que con una capa tapó lo suficiente. Así que me voy a estar dejando una capa. Y del lado económico, chicos, les presento la base de Wet n Wild. Esta base me fascina, me encanta. Y siento que es una base muy parecida a la de Anastasia por su textura. Y esta base, al igual que el de Anastasia, es el Dewy Luminous. Si te preguntan, es la tonalidad Golden Beige. Que dejen, coloco un poquitito. Yo solía utilizar Golden Beige en la tonalidad mate. Pero por alguna razón, yo siento que este es como un poquito más clarito. Este yo creo que sí pudiese mezclarlo con otro. Voy a ver si encuentro otro. Un poquito más oscuro para utilizarlo. Pero vamos a difuminarlo. Lo voy a estar difuminando con este lado. Para por supuesto no mezclar las bases. Ahí pueden ver las dos bases. Y pueden ver que las dos bases son un poquito Dewy. Tienen esa luminosidad que precisamente ellas dicen. Pero les puedo decir que son unas bases que se parecen muchísimo. El de Wet n Wild, al igual que el de Anastasia, no tuve que colocar una segunda capa. Para que cubriera mis imperfecciones que siempre les digo que tengo de este lado. De corrector, chicos. De lado costoso, vamos a estar utilizando el famoso Shaped Tape de Tarte. Este es un corrector que muchísimas personas aman. Les gusta muchísimo. Personalmente a mí también me gusta. Un corrector que es reseco. Entonces no suelo utilizarlo a diario. Por lo general lo utilizo más que todo cuando voy a eventos, a fiestas, a lugares especiales. Porque sí es un corrector que tiene mucha cobertura. Y es un corrector que dura muchísimo tiempo. Pero eso sí, como les digo, es un poco reseco. Entonces no me encanta tanto para esa partecita de los ojos. Así que para que tomen eso en cuenta. Y del lado económico voy a estar utilizando el de L'Oreal, el Infallible Full Wear. Estos dos productitos son muy, pero muy parecidos, chicos. En textura, en cómo se siente. Si son los dos resecos. Y que tienen muy buena cobertura. Así que vamos a empezar de el lado costoso con el de Tarte. Colocar este en esa partecita. Y voy a difuminar esto. Miren esa cobertura que tiene este. De verdad a mí me encanta ese corrector. O sea, me fascina. Me encantaría que no fuese tan reseco. Y fuese perfecto. Vamos ahora del lado económico a colocar el de L'Oreal París. Por cierto, déjenme decirles el tono. Este es el de L'Oreal París. Yo compré el 360 Cash Mare. Y del lado de Tarte estoy utilizando el Light Neutral. Ya que colocamos el de Tarte en esta zona. Voy a colocar el de L'Oreal en esa zonita. Ahora voy a pasar a difuminar. Miren lo parecido que es. Incluso cuando lo difuminas son tan parecidos. Son demasiado iguales. Y bueno, ahí están los dos productos. Ustedes pueden notarlo. Se parecen mucho, como les dije, en textura. En cobertura. Y que bueno, sí son secos los dos. Pero honestamente, los dos son buenísimos. Y chicos, como pueden ver, cargo ya lo que es el contorno. Y en esta ocasión no les voy a estar presentando un dupe de contornos. Pero lo que sí les voy a estar presentando es un rubor. Si ustedes me siguen desde hace tiempo. Y esto es algo que les digo muchísimo en todos los videos. Que si ustedes me siguen desde hace tiempo. Pero sí, si ustedes me siguen desde hace tiempo. Ustedes saben que uno de mis rubores favoritos de alta gama. Ha sido este de Benefit. Que es el California. Me encanta como es. A pesar de que es un rubor que tiene como destellos. Y ustedes saben que yo no soy mucho de irme por rubores que tengan brillitos o destellos. Pero este por alguna razón me encanta. Porque los brillitos literalmente son muy, pero muy, muy, muy sutil. Y se ve muy lindo en el rostro. Y no solo eso. Algo que también me encanta de este rubor. Es que es con ese subtono duraznito. Y ustedes saben que esos tonos son de mis favoritos de rubor. Y del lado económico voy a estar utilizando este. Que es el de Milani. El luminoso. Este también es un rubor que me ha encantado. Y que me fascina. Y si no me equivoco. Ha sido uno de los iluminadores más populares. Y más conocidos que a muchas personas les ha encantado. Y este como pueden ver se ve algo así. También al igual que el de Benefit. Tiene destellos. Pero también el destello es bien sutil. Y como pueden ver también tiene esa tonalidad duraznita. Que me encanta como les digo. Vamos a empezar de este lado con el California. Y esto es algo que me encanta de este rubor California. Es que es bien sutil. Y ustedes saben que a mí me encantan los rubores sutiles. Y mientras más sutil. Mejor para mí. Que yo pueda como construir mi tonalidad perfecta. Y puedes decirle que así es como me gusta que se me vean los rubores. Voy a pasar ahora con esta otra brochita. Y miren. Ven lo parecido que son en tonos. Y el rubor de Milani también es un rubor que es bien sutil. Y que puedes construir. Y llegar a la tonalidad que tú gustes. Y con la cámara ya de cerca chicos. Esto solamente significa una cosa. Y es que vamos a pasar a jugar con los ojos. Vamos a estar utilizando por acá estas dos paletitas. Que por cierto hubo mucha controversia con estas dos paletitas. Muchas personas dijeron. Incluso Jeffree Star comentó en el Instagram de Huda Beauty. Como que muchas felicidades a Colourpop por su nueva paleta. Y en realidad lo que él quiso decir. Es que Huda Beauty se estaba copiando de las paletas de Colourpop. Porque no solamente estas paletas. Sino otras paletas anteriores que ha sacado Huda Beauty. Se parecen mucho a las paletas de Colourpop. Yo les presento esta. Porque esta es la controversia del momento. Y quiero de verdad ver si es verdad que se parecen o no. Pero si ustedes quisieran ver las otras paletitas. Déjenmelo saber abajito. Y bueno. Yo tengo las de Huda Beauty. Me tocaría comprar las de Colourpop para enseñárselas. Pero vamos a pasar a probar estas dos. La de Huda Beauty de este lado. Que esta es la Pastel Mint. Y de este lado la de Colourpop. Que es la Meant To Be. Como pueden ver las dos se llaman menta. Vamos a ver los tonos. A ver si de verdad se parecen. Porque no los he visto juntos como tal. Y al abrir estas dos paletitas. Así se ven ellas. Yo viéndolas así. Les pudiese decir que. Estas paletas para mí personalmente. No se parecen. Pero en absolutamente nada. Entonces no entiendo mucho como la controversia que hubo aquí. Pero bueno. Vamos a pasar a jugar con ellas el día de hoy. Déjenme empezar limpiando mi párpado móvil. Porque a veces cuando coloco corrector ahí. Con las líneas que tengo. Como que se cuartea. Entonces déjenme como que limpiar esto bien. Y ahora sí. Vamos a empezar con este lado de Colourpop. Y voy a empezar con la tonalidad Get Fresh. Como tono de transición. Nuevamente paso a limpiar la brochita. Y vamos a pasar ahora al lado de Huda Beauty. Y vamos a estar utilizando esta tonalidad. Nuevamente como tono de transición. Estas dos tonalidades honestamente no se parecen para nada. Ya que estamos utilizando esta. La paleta de Huda Beauty. Voy a utilizar ahora esta tonalidad. Y esta lo voy a enfocar aquí. En la esquinita del ojo. Y en esta partecita de adentro. Para crear como un gelo. Y difuminamos también este de este lado. Voy a pasar nuevamente a limpiar la brochita. Para que podamos aquí utilizar la paletita de Colourpop. Y del lado de Colourpop. Podría decirles que esta tonalidad se pudiese parecer. Y esta se llama Seltzer. Y por supuesto ya la brochita limpia. Vamos a pasar a utilizar la tonalidad Seltzer. Y nuevamente esa la vamos a estar enfocando en la esquinita del ojo. Puesta aquí como que medio se parece. Pero sin embargo siento que la de Colourpop es como más agua marín. Es más no sé que pastelita. Vamos ahorita a hacer el cut crease. Para poder terminar lo que es el Halo Eye. Y yo voy a utilizar este lapicito de Morphe. Y por supuesto voy a difuminar aquí los bordecitos de este lado. Porque ya estábamos utilizando esta brochita de helado de Colourpop. Y vamos ahora con la brochita limpia a utilizar este lado de Huda Beauty. Y es para difuminar los bordecitos de esta. Y vamos del lado de Colourpop a utilizar esta tonalidad que se llama Play It Cool. Y lo voy a colocar con mi dedito. Aquí. Esta tonalidad es bella chicos. Y hacemos lo mismo de este lado del ojo. Y voy a estar utilizando esta tonalidad. En la partecita de abajo de los ojos del lado de Huda Beauty voy a utilizar nuevamente esta tonalidad. Y del lado de Colourpop por supuesto vamos a utilizar nuevamente la tonalidad Seltzer. Y para el lagrimal voy a estar utilizando la tonalidad que coloqué en almendras de el ojo. Que es Play It Cool. Ahí está. Y vamos a pasar a colocar el de Huda Beauty. Siento que el de Huda Beauty no me va a gustar tanto porque el de Huda Beauty no es una tonalidad como esta como que como metalizada. Este es más como perillosita. Tiene como más destello. Vamos a ver. Si ven la diferencia. Este tiene como más destello cuando el de Colourpop es más metalizado. Pero de igual manera cualquiera de los dos se ven bonitos. En el arco de las cejas no voy a estar colocando ninguna tonalidad porque no siento que ninguna de estas tonalidades puede ir en esa partecita del ojo. Así que voy a pasar a terminarme el resto del maquillaje y ahorita regreso con ustedes. Y bueno chicos ya aquí regreso con ustedes y con pestañas puestas. Si se pueden dar cuenta no me estoy haciendo un delineado porque siento que se ve muchísimo mejor así. Y ustedes pueden ver ahí las paletas. Puedo decirles que si tiene tonalidades muy similares, muy parecidas. Pero no siento que sea exactamente la copia, exactamente el tube. No me parece pero obviamente podemos crear como looks un poquito similares. Ya para finalizar vamos a pasar a los labios. Así que dejen y me quito esta mascarilla que cargo que me encanta. Para los labios quería como presentarle una tonalidad nude. Una tonalidad nude y bueno y que vaya con nuestro maquillaje. Pero luego me puse a pensar y dije yo siempre utilizo labiales nude. Yo siempre recomiendo labiales nude. ¿Por qué no salirnos de nuestra zona de confort? Porque hay otro tipo de personas que les gustan otros tipos de labiales. No solamente los nudes. Hay personas que si son un poquito más atrevidas y les gustan los colores potentes, los colores fuertes. Así que en esta ocasión les tengo dos labiales que la verdad salen mucho de mi zona de confort. Pero se los quiero presentar porque como les digo hay mucha variedad, hay mucha diversidad de personas que nos gustan cosas diferentes. Entonces del lado costoso voy a estar utilizando el labial de Huda Beauty. Esta tonalidad se llama Masquerade. Creo que se pronuncia así. Y del lado económico vamos a estar utilizando este labial de Revlon. Y este se llama Dark Nine Queen. Por cierto, los dos son como bien cremositos, pero son labiales que son mate. Así que vamos a empezar por el lado de Huda Beauty. Y miren esta tonalidad chicos. Díganme ustedes si esto no es muy fuera de mi zona de confort, pero vamos a colocárnoslos de este lado. Oh my God, miren esto. Y ahora del lado económico, el de Revlon, que nunca lo había utilizado chicos. Pero cuando lo vi dije, oh my God, se parece muchísimo al de Huda Beauty. Los dos labiales tienen la misma textura, el mismo color. Son mates, se siente incómodo a pesar de que son mates porque son como mates pero cremositos. Y aparte como tenía los labios hidratados pues no lo siento extra seco. Y creo que hasta lo pueden ver un poquito brillosito, pero en realidad son mates. Y a pesar chicos de que este tono es muy fuera de mis colores, muy fuera de mi zona de confort. Les puedo decir que creo que esta combinación como que sí pega. No sé, ¿qué piensan ustedes? Opinen ustedes allá abajo si estoy en lo correcto o si estoy totalmente loca y esto no combina. Pero sí chicos, estos son esos productitos tube que quise compartir con ustedes. Como les dije al principio del video, para esas personitas que se les hace difícil, que no pueden obtener o no les gustaría gastar tanto dinero en productos de alta gama, en productos high-end. Aquí están estos videitos para ustedes, para que ustedes vean que pueden encontrar esos productos de alta gama en productos de farmacia y muchísimo más económico. Pero bueno chicos, espero que les haya gustado este videito y que lo hayan disfrutado muchísimo. Y si fue así, por supuesto, no olviden regalarme esos deditos arriba. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Y por supuesto, no se los olviden seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!